Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos de nuevo en la loca aventura del gato tono en Grand Theft Auto V. Y en capítulos anteriores hemos visto como Rayo McQueen moría, chicos. El mejor amigo de tono había sido asesinado por la policía de Grand Theft Auto V. Y el gato tono busca venganza, tono está sediento de sangre, quiere acabar con toda la policía. Nadie puede parar a tono, chicos, está completamente loco, va a acabar con todos. Y tono hay que ir al coche de policía, se mete de ahí, se ha metido de ahí y ha atacado al coche de policía, lo ha robado, lo ha adquirido, ahí va con el coche. Va con el coche todo y nadie le puede parar, está completamente ido. Tiene sed de venganza, chicos, tiene sed de venganza, quiere acabar con toda la pasma. ¡Vamos, chicos, vamos! ¡No! ¡Lleva a toda la policía detrás! ¡Esto se está complicando, chicos! ¡Tendremos que escapar! ¡Pero es que tono tampoco quiere escapar, quiere acabar con todos! ¡Ten cuidado, tono! ¡Ten cuidado! ¡Te están vistiendo la policía! ¡Vamos a ir por aquí, chicos! ¡Ay, cuidado! ¡Llevo a todos los coches y hay un coche de policía, Dios mío! ¡Llevamos a todos detrás! ¡Esta misión se va a complicar, chicos! ¡Llevamos a toda la pasma detrás! ¡Vamos, no tienes que aguantar! ¡Tenemos que acabar con todos esos coches! ¡Vamos a llegar a un sitio, chicos! ¡Vayamos a llegar a un sitio y nos vamos a bajar en el coche! ¡Nos vamos a enfrentar a la policía! ¡No tenemos más remedio! ¡Tenemos que buscar un buen sitio, chicos! ¡Cuidado, cuidado, tono! ¡Hay que aguantar! ¡Aguanta las embestidas! ¡Vamos, tono, vamos! ¡Mete de caña! ¡Ah, esa ha sido buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Me han vestido el policía! ¡Me han vestido el policía, chicos! ¡Cada vez tengo más daños! ¡Tengo que bajarme del coche! ¡Cuidado, tono! ¡Cuidado! ¡No me queda más remedio, chicos! ¡Me tengo que enfrentar a la policía! ¡Voy a acabar con todos! ¡Dispárenos, tono! ¡Vamos! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Me están disparando! ¡Cúbrete, tono! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete con el coche! ¡Ay, ay, ay! ¡Me están disparando! ¡Me están dañando, chicos! ¡Hay que acabar con todos! ¡Hay que acabar con todos! ¡Cuidado, cuidado con la espalda, tono! ¡Cuidado con la espalda! ¡Hay que cambiar de arma, chicos! ¡Hay que cambiar de arma! ¡Vamos, tono! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡De esta pura espalda! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hemos acabado con este grupo de policías! ¡Vamos a poner en frente! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, chicos! ¡Vamos por el coche! ¡Vamos por el coche! ¡Tenemos que cubrirnos! ¡Cúbrete con el coche de policía, tono! ¡Estoy dañado, chicos! ¡Me han tocado! ¡¿Dónde está sangrando?! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acaba con todos, tono! ¡Hay que escapar, chicos! ¡No podemos vencerlos a todos! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muere, muere, policía! ¡Muere! ¡Voy a vengar la muerte de Rayo McQueen! ¡Voy a acabar con toda la policía de la ciudad! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tono! ¡No! ¡No pases en rojo! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Me ha tocado peñado! ¡Ese es invergüenza! ¡Me ha tocado peñado! ¡Voy a acabar con él! ¡Voy a acabar con él! ¡A dónde vas, mafioso! ¡Necesito un vehículo, chicos! ¡Me están disparando! ¡Desde el helicóptero! ¡No puede ser! ¡Tengo un smash! ¡Es un coche diminuto! ¡Tengo que robar este coche, chicos! ¡No me he quedado todo en medio! ¡No me he quedado todo en medio, chicos! ¡Este coche va fatal! ¡Pues me da muchísimo! ¡Va fatal esto! ¡Esto va a ser muy complicado de conducir, chicos! ¡Va fatal el coche! ¡Me ha pinchado la rueda! ¡Fijaos! ¡No! ¡Me la han pinchado! ¡Me la han pinchado! ¡Me falta un neumático, chicos! ¡Me falta el neumático de la derecha! ¡No voy a poder, eh! ¡Me va a coger la poli! ¡Ay, Dios! ¡Me ha tirado! ¡Escapa! ¡Escapa el aguatón! ¡Solo nos queda la salida del agua! ¡Hay que escapar! ¡Pero amigos! ¡Tom siempre tiene un as en la manga! ¡Ah! ¡Sabías que teníamos que llegar aquí, chicos! ¡Sabías que teníamos que llegar aquí! ¡Vais a flipar! ¡Vais a flipar ahora! ¡Vamos, Tom! ¡Métete del agua! ¡Este es el as en la manga que tenía Tom! ¡Vamos a buscarlo! ¡Bien, bien, bien, Tom! ¡Suma gente para que no te vea la policía! ¡Tiene que estar por aquí, chicos! ¡Lo había comprado! ¡Lo había dejado aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tiene que estar por aquí, chicos! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Es mi vía de escape! ¡Vamos a ver si lo encuentro todo! ¡Aguanta! ¡Aguanta que te están disparando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena, chicos! ¡Esta es la buena! ¿Qué os parece la lancha? ¿Qué os parece la lancha de escape? ¿Ahora qué, policías? ¿Ahora qué? ¡Perseguidme! ¡Ahora ya lo podéis! ¡Madre mía, Tom! ¡Eres Dios! ¡Eres Dios! ¡Lo que estás haciendo! ¡Increíble! ¡Tom va en una lancha! ¡Eres genial! ¡Esto es una locura! ¡Qué locura, Tom! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que escapar, eh! ¡Hay que escapar! ¡Llevamos al helicóptero de la pasma pegado al culo! ¡Quieren acabar con Tom, pero no lo van a conseguir! ¡Y además de eso va a vengar a la muerte de Rayo McQueen! ¡Es el mejor! ¡Chicos! ¡Tenemos que llegar al barco! ¡Tenemos un barco esperando! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Guau, qué vistas! ¡Espectaculares! ¡Fijaos en la velocidad que está cogiendo Tom! ¡Ahí está el barco! ¡Ahí está el barco! ¡Vamos a escapar, chicos! ¡Vamos a escapar de toda la policía de la ciudad! ¡Este tío es genial! ¡Increíble lo que está haciendo Tom, chicos! ¡Se ha enfrentado él solo a toda la policía! ¡Y le está poniendo un jaque! ¡Ya vemos el barco, chicos! ¡Vamos, Tom, que escapas! ¡Hay que llegar ahí, chicos! ¡Hay que llegar ahí! ¡Hemos conseguido escapar! ¡De esta manera podemos hacer una buena estrategia para atacar de nuevo a la policía! ¡Y vengar de esta manera a la muerte de Rayo McQueen! ¡Vamos, chicos! ¡Estamos dentro del barco! ¡Hemos llegado! ¡Todo lo ha conseguido, chicos! ¡Hemos escapado de la policía! ¡Todo es genial! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Y hoy nos vemos aquí en Nuevas Locuras del Gato Tony Grande de Foto 5, chicos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!